La actriz, que se preparaba para volver a compartir pareja con Kvans Tatlthuk, tuvo el susto de su vida cuando la sacaron del elenco por decisión de última hora del productor Kerem Satay. Ozge Ozpirinsky, de quien se espera que haga una declaración después de saber que vendrá Serena y Sarkaya, fue visto en Etiler el día anterior. Cuando los periodistas hicieron preguntas sobre Serena y Sarkaya, Ozpirinsky reaccionó, mira cómo reaccionó. Ozge Ozpirinsky y Burak Yaman Turk, que se conocieron en el set de la serie de televisión en 2014 y comenzaron a enamorarse, se sentaron en la mesa de bodas en Marmaris-Bozburun el pasado septiembre. La popular pareja tuvo la dicha de tomar en brazos a su hija Merkan en diciembre. Recordando que el actor, colega y amigo Kvans Tatlthuk y su esposa Basak Dizer, quienes se reflejaron en las lentes de Etiler en los últimos meses, le dieron el nombre de Kurt F. a su hijo recién nacido. Kurt F. es un nombre muy dulce y hermoso. Su nombre le queda muy bien a mi hija. La actriz de 36 años, que fue eliminada del elenco de la serie Family, donde compartirá el papel principal con Kvans Tatlthuk, y perdió el papel ante Serena y Sarkaya, se proyectó por primera vez en Etiler después de la eventos. El actor, que estuvo sentado en el recinto durante unas cuatro horas, puso excusas para no exponerse a las preguntas de los miembros de la prensa en la puerta de salida. Cuando se le recordó que perdió el papel ante Serena y Sarkaya, la hermosa actriz dijo, necesito alcanzar a Coral y se subió a su auto. Ozgeozpirinczi había desestimado las preguntas con la misma táctica hace unos días. Ozgeozpirinczi, que anteriormente compartió el papel principal con Kvans Tatlthuk en la serie de televisión Jackamos S. 245, también compartirá el papel principal con Tatlthuk en la serie Family, que se transmitirá en la nueva temporada. Sin embargo, Ozpirinczi quedó atónito con la noticia que recibió. Se afirmó que Ozgeozpirinczi fue retirado del elenco de acuerdo con la decisión de último minuto tomada por el productor Kerem Satay. Se supo que se hizo un acuerdo con Serena y Sarkaya en lugar de Ozpirinczi. El productor Kerem Satay había renunciado a reunir a Kvans Tatlthuk y Ozgeozpirinczi, quienes anteriormente fueron socios en la serie de televisión Jackamos S. 245. Se supo que Serena y Sarkaya interpretó el papel de la psicóloga Devinin de Family. Se habla detrás del escenario que Ozpirinczi, quien cerró su casa en Bodrum con su bebé de un año y regresó a Estambul, se sorprendió por el desarrollo de último minuto. No olvides suscribirte a mi canal para más.